Conversamos con María del Huerto de Loreto, ella es funcionaria del INAES. ¿Qué cargo tienes en el INAES? Soy asesora contable de la gerencia de inspecciones. A tu cargo están las resoluciones de todas las mutuales. Sí, sí, la intervención fundamental del INAES pasa por legales, digamos, y el directorio, propiamente dicho, pero nosotros hacemos los informes contables de aquellos servicios que requieran justamente una visión técnica. Ha terminado una larga disertación sobre mutualismo y detalles aquí con los trabajadores aceiteros del Departamento San Lorenzo. ¿Cuál es la imagen que te llevas de esta mutual ampliada que están desarrollando? Sí, muy positiva. La verdad que nos gusta recorrer los lugares, las entidades, ir al interior del país y se nota que acá hay un futuro. En esta mutual me parece que arrancó muy bien porque nos decían que es del año 2013. ¿A qué les parece que en cinco años mucho crecimiento? Sí, notable, notable. Hay entidades que demoran muchísimo en organizarse, en ponerse de acuerdo. Creo que acá el tema de lo que nos comentaban de los que están los delegados, o sea que hay mucha gente detrás de ellos también. Así que bueno, ojalá puedan transmitirles un poco lo que nosotros les vinimos a contar. Tanto desde el instituto en lo que podemos ayudar, obviamente, cuentan con nosotros, pero lo técnico a veces asusta un poco, pero la prolijidad en estas entidades es fundamental. Claro, pero ustedes insistieron en estar a disposición para cualquier consulta y ayuda técnica. Sí, 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 sí es la idea, es lo que nos piden a nosotros desde el instituto, poder colaborar, así que pueden, fundamentalmente lo que pasa es que las entidades no se pueden acercar a Buenos Aires fácilmente. Por eso yo insistí que trabajen con la federación a la cual se han adherido, que estaba en Rosario, y lo mismo con el órgano local. El INAES tiene firmado convenios con todas las provincias. Están todos vigentes, están todos actualizados, firmados hace poco tiempo, desde que está la nueva gestión, y estamos trabajando a través de la coordinación regional dentro del INAES. Se está trabajando muy bien, muy bien, y cuando se solicita capacitación se brinda. Y tengo entendido que justamente el órgano local de Santa Fe está muy bien capacitado para trabajar. El tema central de toda la charla acá fue la posibilidad de que Ampiaba pueda dar ayudas económicas. ¿Está eso en trámite? Claro, acá me comentaban que sí, que el expediente está ya iniciado, es muy importante eso. Son trámites que pasan por distintas áreas, desde lo contable se piden muchos requisitos, pero si del análisis de esa documentación no hay ninguna observación, el dictamen contable sería favorable. Después sí, obviamente requerimos el aporte del área de legales, que es fundamental. ¿Y el directorio? ¿Los tiempos que lleva eso son...? Ay, es complicado fijar tiempos, porque cada área tiene sus problemas, digamos, en cuanto a acúmulo de reglamentos, de expedientes para tratar. Nosotros trabajamos mucho también con entidades que nos piden información, entonces eso también roba tiempo a estos trámites, pero bueno, se les da la importancia que merecen. ¿Ampiaba va bien en ese aspecto? Sí, me da la impresión que sí, cuando llegue al INAE me voy a fijar, pero sí, sí, realmente sí, porque conozco a la profesional que los asesora y siempre nos interactuamos en las capacitaciones en Capital Federal. Bueno, en general una buena impresión te has llevado, entonces. Muy buena, muy buena, los felicito realmente. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.